¡Malos arriba! ¡Oh! ¡Eva! ¡Juguemos! Estoy ocupado ¡La policía! ¡Eva! ¡Uy! ¡Lo siento! Estoy ocupada ¡Todos ocupados! ¡Muy ocupados! ¡Miau! ¡Udea! ¡Hasta la persona! ¡Oh! ¿Quién está ahí? ¡Oh! ¿Dónde está mi alfombra? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el teléfono? ¡Eva! 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 ¿Qué sucede? Perdí mi alfombra Perdí mi teléfono Tranquilos, los ayudaré ¡Manos a la obra! ¡Miren! ¿Qué es eso? No hay nada aquí ¿Tal vez aquí? ¡Gracias! ¡Mi alfombra! ¡Gracias, Sheriff! ¡Jugimos! ¡Qué aburrido! ¡E mi alfombra! ¡Y mi alfombra! ¡Hang! ¿Qué está pasando? ¿Y mi cepillo? ¿Y mis cosméticos? ¡Eva, Eva, Eva, Eva! ¿Qué perdieron? Perdí mi iPad. Perdí mis cosméticos. ¡Los ayudaré! ¡Debajo de la cama! ¿Qué pasa? Nada. ¡Lo encontré! ¡Gracias, Sheriff! ¡Gracias, Sheriff! ¡Es un placer! ¡No hay crímenes para nada! ¡Mau! ¡Hm! ¡Apa! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Alto! ¡Ah! 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 ¡Detente! ¡Mi helado! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¿Eva? Lo siento, es tan aburrida. ¡Ah! ¡Niños! ¡Está muy mal! Tomar las cosas de los otros. ¡Sin su permiso! ¡Séan amigos! 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 ¡Oh, no! ¡Pastel! ¡Te ayudaremos! ¡Ayudar a mamá! ¡Tranquila! ¿Qué fue robado? ¡Pastel! ¡Ponidentiquit! ¡Ponidentiquit! ¿Es él? ¡Sí, sí, sí! ¡Atrapado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ponidentiquit! ¡Ponidentiquit! ¡Suscríbete! ¡Mi pastel! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Ah! ¡Te ayudaremos! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Voy al rescate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Yo sé qué hacer! ¡Listo! ¡La otra mano! ¡Qué buen día! ¿Hielo? ¿Hielo? ¡Gracias! 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 ¡Ayúdenme! ¡Te ayudaremos! ¡Ayúdenme! ¡Trabajar! ¡Señora! ¡Muévase! ¡Gracias! ¡Aaah! 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 ¡Oops! ¡Ups! ¿Y mamá? Suscríbete al canal. Estás arrestado. Bebe. Por tu mala actitud. Y tendrán que... ¡Cumplir su condena! ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! ¡Quién se ríe! ¡Ah! ¡Quiero dormir! ¡Se quedó dormido! ¡Debo darme prisa! ¡Oh! ¡Adoro el dinero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto fue pan comido! ¡Esto fue pan comido! ¡Jaja! ¡Le falta un detalle! ¡Jaja! ¡Lo logré! ¡Yupi! ¡El premio! ¡Guau! ¡Bicicleta! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Jaja! ¡Me gusta el pastel! ¡Cero! 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 ¡Ups! ¡Han escapado! ¡El primero se escapó! ¡El segundo se escapó! ¡El tercero se escapó! ¡El cuarto saltó sobre él! ¡Todos se han escapado! ¡Ja, ja! ¡Encontré el primero! ¡Guau! ¡Tanto dinero! ¡Te tengo! ¡Qué bien! ¡Me huirás de mí! ¡Quieto! ¡Alto! ¡Ladrón, te tengo! ¡Me rindo! ¡Alto! ¡Adiós! ¡Conduciré! ¡Te atraparé! ¡No me atraparás! ¡Ahora no, Teddy Bear! ¡Ahora no, Teddy Bear! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Ok! ¡Hola! ¡No es bueno! ¡No soy yo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Te tengo! ¡Oh, yeah! ¡Todos arrestados! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!